bueno chicos continuando después de la aplicación vamos a resolver estas preguntas rápidamente lo vamos a hacer ya que no es nada nuevo no es nada nuevo yo no le dije que hagan esto porque de repente ustedes se pueden equivocar y esto fue el día del examen no te revisé supuestamente esto lo teníamos que hacer en clase pero debido a ciertos inconvenientes o lo voy a tener que hacer vía virtual no dice ahí el presidente es elegido por votación popular elegimos al presidente sí sí lo elegimos vamos a ver acá verdadero ya vamos a ver acá luego dice acá todos los miembros del club deben elegir al mismo secretario a ver todos eligieron al mismo y dónde está la libertad de expresión no falso no no estamos obligados a elegir al mismo no tenemos derecho a elegir al que quedamos al que nos convenga dice ahí todos debemos ser tratados por igual y tener las mismas oportunidades sí verdadero la libertad significa que podemos dar nuestra opinión sí verdadero recuerda lo que la cosa pasada el último dice el ciudadano es aquel persona mayor de un ciudadano es aquella es aquella persona mayor de 16 años sí verdadero ya cuando tú eres mayor de 16 si eres pero acá solamente por si tienes algunas dudas lo voy a poner aquí arriba es 18 años cuidadito ahora acá dice vamos a comentar con ayuda de estas palabras ya el voto es un derecho ya pero a su vez un deber ¿no? deber bueno espero que estés atento recuerden que pueden pausar el video para continuar ¿no? ahora vamos acá deber si sigue la es la necesidad y la capacidad que tenemos todos de vivir en democracia ¿no? acá la convivencia la convivencia es la necesidad y la capacidad que tenemos todos de vivir en toda sociedad cien ¿no? dice una se transforma en ley ¿quién se transforma en ley? las normas pues chicos normas se transforman en leyes ¿no? en este caso normas ¿no? dice ahí una norma se transforma en ley en ley cuando se acepta por toda una comunidad y pasa a estar escrita en un documento ¿no? el último dice en nuestro país los representantes del pueblo reciben el nombre de ¿cómo se llaman los representantes del pueblo? ¿cómo se llaman los representantes del pueblo? congresistas gas gas sí luego tenemos acá esto ya lo hemos hecho ya la clase pasada ¿no? hemos hecho los poderes del estado ¿no? hemos hecho el poder ejecutivo ¿no? lo hemos hecho la clase pasada ¿no? ahora es aquí ¿cómo se llama? dice ¿cómo se llama nuestro actual presidente? yo pienso que eso está fácil ¿no? Martín Vizcarra ¿no? ¿en qué año gobernó Martín Vizcarra o en qué año entró? a ver eh voy a ponerlo aquí ¿no? aquí Martín Vizcarra antes de ser antes de ser presidente era el que ocupaba el cargo de segundo vicepresidente al salir PBK Pedro Pablo Kuczynski eh y la primera vicepresidenta 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 según la constitución automática según la constitución automática según la constitución es nombrado presidente del Perú ¿no? es en esto que se está poniendo aquí esto resume a Martín Vizcarra ¿no? ahora él va a ocupar el cargo debido a que PPK renuncia se le encuentra que PPK había cometido algo ilícito y por eso renuncia ¿no? su primera vicepresidenta lo apoya y también renuncia ¿no? pero Martín Vizcarra él no quiso renunciar ¿no? y por eso según la constitución política digamos que lo elige ¿no? y él entra el 23 de marzo del 2018 ¿no? en ese año ahora ¿en qué año vamos a elegir a nuestro nuevo presidente? en julio del 2021 en ese año nos toca elegir a nuestro nuevo presidente no se sabe quién será eh Vizcarra ha dicho que no va no va a postular igual no podría postular sería algo inconstitucional ¿no? ahora aquí para terminar dice ¿cuántos ministros trabajan con el presidente? 19 ministros ¿no? hay 19 ministerios ¿no? ¿qué ministros se ocupa de las escuelas y las universidades? aquí vamos a poner Carlos Martín Carlos Martín Benavides Carlos Martín Benavides Abanto ¿no? él es el ministro de educación que se encarga de las escuelas ¿no? ¿y cómo se llama el primer ministro? aquí van a poner Vicente Antonio Antonio Ceballos Salinas ¿no? ese es el nombre del primer ministro ¿no? ahora acá nos habla sobre el poder legislativo y tú sabes quiénes conforman el poder legislativo ¿no? ¿cuántos lo conforman los congresistas ¿no? ¿y cuántos congresistas hay en la actualidad? ¿no? yo sé que tú lo sabes pero yo lo voy a poner por ti 130 congresistas ¿no? y ahora dice ¿quién es el actual presidente del congreso? ¿ya? ahí vamos a poner Manuel Merino de la mano él es el actual presidente del congreso ¿no? acá hay una pequeña tarea dice acá eh investiga 20 nombres investiga 20 nombres investiga el nombre de 20 congresistas y a qué partido pertenecen eso es lo que tienes que hacer ¿no? luego tienes el poder judicial y se ha integrado por jueces encargados de hacer cumplir las leyes eso ya lo hemos hecho en la clase pasada no te preocupes ya bueno empezamos con el video chicos ¿no? el tiempo de hoy ya son los desastres defensa civil desastres naturales ¿no? ahí como puedes ver en la imagen este logotipo y el lema ¿no? defensa civil tarea de todos ¿no? ahora para empezar ¿qué es defensa civil? vamos a hacer una definición así dice es un conjunto de medidas permanentes siempre se va a trabajar todo el año trabaja defensa civil medidas permanentes destinadas a prevenir reducir atentar y reparar los daños a personas y bienes ¿no? vamos a joder esta parte para poder explicar un poquito mejor ¿no? dice que defensa civil va a ser permanente ¿no? siempre va a estar ahí defensa civil ¿no? siempre va a estar ahí permanente ¿no? espérate nos va a ayudar a prevenir cuando sucede un desastre ¿qué debemos hacer? para no no accidentarnos ¿no? para reducir las pérdidas humanas ¿ya? que estas pérdidas que atentan con nosotros ¿no? y y reparar los daños ¿no? entonces de eso depende defensa civil ¿no? ahora nos dice acá eh actualmente actualmente INDECI que quiere decir Instituto de Defensa Civil es la institución que se encarga de velar por la protección de la población ¿no? de las poblaciones en desastres ¿no? eso se encarga ¿no? ¿cuáles son las funciones de defensa civil? son tres funciones vamos a ver una por una ¿ya? a ver funciones primero coordinar la las acciones necesarias para enfrentar los efectos de posibles desastres de gran magnitud ¿no? esa es la primera función ¿no? coordinar las acciones necesarias para enfrentar los efectos de posibles desastres ¿no? el siguiente dice ahí siguiente función impartir indicaciones para la elaboración de los planes de contingencia ante los desastres naturales ¿no? según dice plantear las medidas para elaborar ¿no? o sea ¿qué es lo que vamos a hacer durante el sismo ¿no? planear y por último dice ahí priorizar las medidas consideradas en los planes de contingencia y definir los mecanismos y recursos necesarios para su ejecución ¿no? entonces esas son las funciones ¿no chicos? y ahí está ¿no? defensa civil coordina las acciones con los demás ¿no? ahora para la última parte zonas seguras en caso de riesgo o en caso de sismo también ¿no? te orienta sobre la ubicación de mayor seguridad o sea las zonas de riesgo nos van a decir qué zona es la más segura durante el sismo ¿no? es ahí dentro de un edificio o tu casa en este caso hay hay zonas seguras ¿no? y estas tienen una imagen ¿no? esta imagen que ves aquí se pone se pone ¿dónde es una zona segura? ¿no? ¿qué nos ayuda? cuando hay un temblor y tú quieres salir cuando tienes ese letrero ese letrero te dice por dónde ir te indica por dónde tienes que ir para que no te pase nada ¿no? obviamente que estos estos letreros solamente están en las universidades colegios edificios ¿no? pero la casa digamos que es un poquito complicado que haya esta señal ¿no? pero sería bueno que si hubiera la casa ¿no? para que así las personas puedan salir más rápido puedan evitar tropezarse hacerse alguna herida ¿no? y seguir vamos seguimos ahí para indicar las zonas seguras se emplea una serie de señales de color verde y blanco ¿no? como acá puedes ver verde y blanco ¿no? ahora aquí tenemos aquí la famosa mochila ya que durante un círculo ¿no? ¿ves la mochilita? Defensa Civil y le recomienda que todos los hogares deben tener una mochila en el caso del sismo ¿no? sale disparado y para que uno no tengas hambre llevar tu mochila ¿no? porque la mochila tiene que tener una linterna con pilas para que puedas ver en caso del sismo sea de noche ¿ya? tu botiquín de primeros auxilios ¿no? para ayudar que se yo de repente de tu familia alguien se hará todo ¿no? y cuando vos te quieras lo vas a ayudar ¿no? conservas perecibles ¿no? que también te van a ayudar te van a ayudar a digamos a soportar el hambre en el caso ¿no? el agua también papel higiénico instrumento de aseo ¿ya? la ropa ligera una muda de ropa si es que cuando el sismo dura más de un día ¿no? tu DNI teléfono entre otras cosas ¿no? esos son importantes también que no queden en cuenta ¿no? y también los simulacros del sismo ¿no? siempre hay que estar atento a los simulacros ¿no? los simulacros por lo general se dan en los colegios instituciones a veces el gobierno proclama simulacros ¿no? dice simulacro por sismo a nivel nacional ¿no? obviamente que no todo participa pero se hace el intento ¿no? bueno chicos espero que te haya gustado el video recuerda que puedes dejarme cualquier comentario que quieras ¿no? ahora vamos a pasar a las diapositivas aquí vamos a ver lo que yo yo te he puesto en esa diapositiva en esa pequeña corto por así decirlo son algunos conceptos porque en tu libro no están esos conceptos repito no están por eso tú los tienes que copiar esto que está aquí no lo copies ¿no? porque eso está en tu libro si quieres tener un resumen lo puedes copiar ¿no? pero si no no ¿no? dice ahí desastres naturales ¿cómo se definen? dice que los desastres naturales son daños graves ¿no? causados por la naturaleza ¿no? son considerados fenómenos naturales existen muchos tipos de desastres naturales ¿no? bastante ¿qué vamos a ver más adelante? ¿no? tenemos aquí el más común el temblor ¿no? son movimientos suaves se producen con el choque de las placas tectónicas ¿no? debajo del suelo hay unas especies de rompecabezas ¿no? flotando en la lava ¿no? y cuando esto de repente cada una vez al año o cada cierto tiempo se choca ese choque produce los temblores ¿no? cuando las placas chocan con fuerza ya no se le llama sismo ¿no? se le llama terremoto porque es más fuerte luego tenemos aquí inundaciones son desbordes de las aguas de los ríos se producen por las lluvias ¿no? cuando hay mucha lluvia el río se llena se empieza a llenar y se rebalsa ¿no? es cuando tú tienes una copa acá de agua que voy a tomar un momento una copa de agua y tú le echas mucha agua se empieza a rebalsarse ¿no? ¿no? entonces los ríos son iguales ¿no? dice cuando llueve muy seguido los ríos empiezan a crecer o sea las aguas cuando se produce la inundación se producen muchos daños a la propiedad material del hombre ¿no? ¿no has visto en las inundaciones se llevan las casas los autos ¿no? porque es digamos algo grande ¿no? igual que los huaycos ¿no? los huaycos también se llevan casas autos es igual los huaycos son desplazamientos de lodo y piedras y piedras ¿no? acá levantó el palito ¿no? y piedras ¿no? se dan en las partes altas de los cerros cuando llueve mucho en las partes altas de los cerros se va volando el agua ¿no? y cuando y cuando se rebalsa esa agua ya el agua se combina con el mar con las piedras y forma el huayco ¿no? su principal causa es la acumulación de las aguas que con el tiempo se desbordan los huaycos producen muchos daños tanto al hombre como al paisaje ¿no? eso sí es cierto a veces las carreteras sufren ¿no? algunos paisajes entonces estos son los principales desastres naturales chicos ¿ya? ahora ¿qué hacer durante un desastre ¿no? según defensa civil existen tres momentos ¿no? antes antes del sismo durante el sismo y después del sismo ¿no? antes del sismo ¿qué hay que hacer? preparar el botiquín ya tener una linterna con pilas ya ubicar las áreas seguras también para poder salir rápido ubicar las rutas de salida ¿ya? y despejar los posibles obstáculos ¿no? que por donde tú vas a correr no haya nada que te puedas tropezar ¿no? eso es antes del sismo y durante dice ayuda a los pequeños y a ancianos ayudar hay que siempre ayudar caminar y no correr ¿no? porque cuando tú te puedes chocar algo te puede pasar ¿no? tener cuidado no usar el ascensor en el caso que tengas o viajes en un departamento tener cuidado de pasar por por las ventanas ¿no? a veces cuando hay un movimiento las ventanas se quebran y los videos salen volando y después te pueden incrustar y después del sismo ¿qué hay que hacer? ayudar a los heridos ¿ya? porque son tus vecinos escuchar las indicaciones de la radio y no regresar al toque no porque a veces el sismo vuelve ¿no? esas son las tres indicaciones que se tienen que dar antes durante y después del sismo ¿no chicos? espero que te haya gustado el video espero que cualquier duda inquietud que tengas me lo dejes en los comentarios no te olvides que tienes que poner escribir tu nombre y apellido completo para yo pasar asistencia ¿ya? es muy importante ¿no? y también recuerda que a partir del otro viernes yo ya te voy a revisar la primera tarea que te dejé ¿no? si no te acuerdas cuál era la tarea puedes buscar el video de la semana antes semana pasada y ahí aunque no creo que eso sea porque yo sé que tú ya has hecho la tarea ¿no?